Hola, estamos acá en la adopción de Tita, la conejita, con su nuevo hogar. Va a tener muy buenas compañías, aparte de sus nuevos dueños. Miren esa belleza de colegio, se llama Timoteo. Va a ser su nuevo amigo, junto con el perrito. Y miren ese patio de fondo tan bonito. Miren ese patio que va a tener para que ella se divierta y todo eso. Bueno, bienvenida, Tita. Chao, Tita. Excelente, nada nos quedó. Chao. El hermanito que va a ser de Tita aquí, que le espera. Timoteo y Luna. Yo voy a Timoteo y ella es Luna.